Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el video de la cuestión del vaso, del ritmo del vaso Para que lo tengamos bien en claro, recuerden que son cuatro partes La primera es esta La segunda es La tercera es Y la cuarta es Así que bueno, les voy a dar de una tirada a una velocidad normal las cuatro partes Vamos a empezar Y después tiro un par de cositas en el medio Tres, va Un, dos, tres, arriba Arriba, tal, aplauso, costado, arriba, abajo, cambio, mano, acá Ahora, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, abajo, aplauso Un, dos, tres, aplauso Abajo, aplauso Un, dos, tres, aplauso Me voy Bien, lo hacemos una vez más Se los voy, digamos, lo voy haciendo con la boca Y después hacemos una versión sin decir nada ¿Ok? Dale, vamos de vuelta Un, dos, tres, va Un, dos, un, dos, tres, arriba, tal, aplauso, costado, arriba, abajo, cambio, mano, acá Y ahora, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, abajo, aplauso Un, dos, aplauso, aplauso, abajo, aplauso, un, dos, aplauso Me voy Bueno Parte por parte Este No, hacemos una sin hablar, perdón Hacemos una sin hablar Tres, y Y ahora le hacemos más Un poquito más rápido En una velocidad original, eh Un, dos, tres, va Muy bien, espectacular Ese es el resultado final, digamos Empiecenlo un poco lento, después vayan para más rápido Bueno, ahora parte por parte La primera parte no tiene mucha vuelta Chao, eso no hace falta Darle mucha cuestión La segunda, sí La segunda Es Aplauso Agarro de costado De esta manera Esta parte De acá abajo del vaso Va a ir contra mi mano Tres Cae Cuatro Con la punta Digamos Con la base La punta de la base Cinco Cambio de mano Mano libre Seis Y siete La segunda parte Tiene siete golpes Vamos de vuelta Tres Y Aplauso Costado Arriba Abajo Cambio Mano libre Y termina Una vez más Tres Va Aplauso Costado Arriba Abajo Cambio Mano Abajo Para que suene musical Tenemos que hacerlo un poquito más rápido Tres Esto vayan repitiéndolo A medida que va Igual lo hacemos una vez más lento Dale, hacelo conmigo Tres Va Aplauso Costado Arriba Abajo Cambio Mano Tapa Ven que se va formando la frase Si lo hacemos rápido Tiene más sentido Ahí lo hice lento Todavía tiene un poco de sonoridad musical Pero si le damos un poquito más rápido Y suena redondo Esa es la idea ¿Ok? Bueno Vayanlo haciendo despacio Y ya la velocidad viene sola Bueno Tercera parte La cuestión es Entre la segunda y la tercera No tenés que sacar la mano del vaso No la tenés que sacar la mano Mirá No sacó la mano Y ahora Tercera parte Vaso Mano Mano Vaso Mano Mano Vaso Mano Termino ¿Ok? Para trabajar aisladamente con la tercera parte Tenemos el vaso en la mano Tres Va Vaso Mano Mano Vaso Mano Mano Vaso Mano Termino ¿Ok? Una vez más por favor Tres Va Vaso Mano Vaso Mano Mano Vaso Mano Termino Excelente Bueno, buenísimo Lo hacemos una vez más Tres Va Vaso Mano Vaso Mano Vaso Mano Termino Un poquito más rápido ahora Tres Va Vaso 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 Acentuás Acentuás El golpe No tanto Yo estoy exagerando Para que se note Bueno Empieza la tercera parte Lo dejamos Entramos en la cuarta parte El último golpe de la tercera parte Es el primer golpe de la cuarta parte ¿Ok? Hacemos Y entramos en la cuarta parte Para trabajar la cuarta parte aisladamente Tengo el vaso en la mano Cuarta parte Abajo Aplauso Un Dos Tres Aplauso Abajo Aplauso Un Dos Tres Aplauso Me voy Perfecto Una vez más por favor Vaso en la mano Para trabajar aisladamente la cuarta parte Tres Y Apoyo Aplauso Un Dos Tres Aplauso Abajo Aplauso Un Dos Tres Aplauso Me voy Perfecto Una vez más por favor Tres Y Apoyo Aplauso Un Tres Aplauso Abajo Aplauso Un Tres Aplauso Me voy Y le metemos un poco de swing Digamos Es una base de hip hop esto Hay que meterle un poquito de onda Para que suene más musical todavía Igual suena bastante bien Haciéndolo cuadrado Pero bueno Recuerden esto Apoyo Aplauso Y ahora es Y ahora es Dos Tres No es Un Dos Tres Es Un Dos Tres Tata 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 Ok Vamos de vuelta Tres Y Apoyo Aplauso Un Dos Tres Aplauso Abajo Aplauso Un Dos Tres Aplauso Me voy Lo hacemos un poquito más rápido La parte cuatro Un Dos Tres Va Apoyo Aplauso Un Tres Aplauso Abajo Aplauso Un Aplauso Me voy Ese es el resultado final de la parte cuatro Vamos a una vez más Sin hablar Tres Va Buenísimo Lo hacemos entero las cuatro partes de vuelta Un Dos Tres Va Un Dos Un Dos Tres Un Arriba Tac Aplauso Acostado Arriba Abajo Cambio Manos Acá Ahora Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Abajo Aplauso Un Dos Aplauso Abajo Aplauso Un Dos Aplauso Me voy Lo hago de vuelta sin hablar Hácelo conmigo Tres Y Y ahora Lo hacemos rápido Vamos a seguir a la velocidad final Lo digo hablando Lo digo hablando Lo digo hablando y después lo digo sin hablar Y después terminamos Vamos Un Dos Tres Va Dos Un Dos Tres Un Dos Tres 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 Tres